Siempre me paso en el estudio y si no es al lado tuyo, dime de que vale vivir No le hagas caso a los murmullos, tu eres mía y yo tuyo, no tengo mas nada que decir Me gustas tu, oh oh oh, guarde la pistola, no quiero revolver, para irte encendido DJ apágame la luz, mami no hay ninguna como tu Me gustas tu, oh oh oh, guarde la pistola, no quiero revolver, para irte encendido DJ apágame la luz, mami no hay ninguna como tu Oye, aceres por la orilla, ok, aquí ven otros palas Que me apague las luces, reloj que Drácula se introduce, mucho gusto baby, perdona que me cruce Que la vi pasando y como que te noto perdida, la discoteca esta encendida, esto se hasta el otro día No quiero con vos ni problema, dejenla corte en los sistemas, hoy vamos a pasarla demasiado por encima Una botella fina y muchas gratas en la casa, porque Goku tanto arrima, dale pues, dale fuego, no te lo mames Pásalo, apaga el celo y yo no te llame, dile que esta noche tu andas con el insecto, el de los record de 20 y los conciertos Me gustas tu, oh oh oh, guarde la pistola, no quiero revolver, para irte encendido DJ apágame la luz, mami no hay ninguna como tu, me gustas tu, oh oh oh, guarde la pistola, no quiero revolver, para irte encendido DJ apágame la luz, mami no hay ninguna como tu, ok, rock night, nadie como tu en la discoteca No corre con cuentos, no corre con feca, todos estos tipos son unos tremendos teca, se te pegan con la cartera hueca, loud and mercy Oh, oh, no, guerra quien llega, el que saca un tema y a las tres horas pega, el que entra a la disco y por el brillo lo sienta El llave o no, aunque tu no Dios lo niega, here we go baby, y métele como si te molesta, no me hagas preguntas que no tengo respuesta No hay nadie como yo, nadie que se parezca, cuando con el príncipe hasta que amanezca, baby girl, come on Me gustas tu, oh oh oh, guarde la pistola, no quiero revolver, para irte encendido DJ apágame la luz, mami no hay ninguna como tu, me gustas tu, oh oh oh, guarde la pistola, no quiero revolver, para irte encendido DJ apágame la luz, mami no hay ninguna como tu Baby, tu sabes que no hay que romcar a estas alturas, el príncipe, urba, rome, los ebos, mueca White Lines Black 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 Lines Gracias.